Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Demet Ozdemir, te quiero mucho, Can, pero lo único que quiero de ti es. Demet Ozdemir saltó a la palestra con una declaración que una vez más acudiría al mundo de las revistas con su propia vida y su sorprendente belleza. La famosa actriz hizo una sorprendente confesión sobre su novio de toda la vida, Can Yaman, y contó su vida amorosa como un cuento de hadas. La bella actriz Demet recientemente hizo una declaración sincera sobre su relación y compartió su relación con su amante Can Yaman y sus planes futuros. Ozdemir hizo un énfasis emotivo con las palabras te quiero mucho, Can, pero todo lo que quiero de ti. Y expresó la seriedad de su relación y su deseo de casarse. Con esta romántica confesión, parecía que la pareja había abierto una nueva página en su relación. Esta publicación inesperada realizada por Demet Ozdemir en sus cuentas de redes sociales fascinó a los fanáticos de la famosa pareja y al mundo de las revistas. La emotiva declaración que compartió con sus seguidores reveló una vez más el profundo amor mutuo de Demet Kahn y la sinceridad en su relación. Con la romántica confesión de Can Yaman, mi único deseo ahora es casarme contigo lo antes posible, quedó claro una vez más lo seria que era la relación de la pareja. Con esta declaración, Demet Ozdemir enfatizó que su vínculo emocional con Can Yaman y que su relación avanza hacia el matrimonio. Si bien se observó que el amor y afecto mutuo de la pareja se hizo más fuerte con la propuesta de matrimonio, se afirmó que el tiempo que Demet y Can pasaron juntos fortaleció aún más su relación. Según la noticia, Can Yaman respondió positivamente a la romántica confesión de Demet Ozdemir e hizo una propuesta de matrimonio, lo que permitió a la pareja tomar medidas para establecer un hogar feliz. La decisión de Demet y Can Yaman de casarse generó gran entusiasmo en el mundo de las revistas. Sus fanáticos y seguidores de la revista se llenaron de alegría al escuchar esta feliz noticia. Parece que los románticos momentos que pasó la famosa pareja juntos y sus planes a futuro ocuparán la agenda de la revista por mucho tiempo. La decisión de casarse entre Demet y Can generó gran entusiasmo en el mundo de las revistas. Los fanáticos de la pareja saltaron de alegría al conocer la feliz noticia. Demet Ozdemir y Can Yaman parecen decididos a coronar su amor mutuo con el matrimonio. Parece que la decisión de esta hermosa pareja de casarse dará de que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Demet y Can se están preparando para abrir una nueva página en sus vidas estableciendo juntos un hogar feliz. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.